mira valeria te voy a dejar aquí en el parque espero que apliques todos los conocimientos que yo te he enseñado a penatura lo mugroso eso me lo tiras para afuera y que se vayan de aquí te vas a quedar aquí porque voy a ir a dar una ronda hay amigos mira esa lorita si está bien bonita la patita amigo si estás viendo esa lorita echándonos esas actitudes si señorita el dueño será agrio como esa cotorra mugroso ustedes que hacen con mi lora ya van a ver valeria ven atacas a un mugroso valeria sácalo ay amigo mira esa lora es de rebeca y mira como la entrenó y como nos decía hay que vaya para allá así es señorita es igualita a ella ay amigo a mí si me da pesar que esa lorita está en las manos de rebeca eso mi lorita veo que aprendiste bien la lesión me sacaste a todos esos mugrosos de aquí del parque uy rebeca de verdad estoy muy decepcionada de ti como le estás enseñando a esos loritos a sacar los señoritos del parque mira maría ángel no te metas en mis cosas además ya acabo de descubrir que no perdí mi plata en la educación de mi lora ya aprendí a sacar los señoritos esos de aquí del parque cierto valeria de verdad no deberías enseñarle a esa lorita tu personalidad y usted debería aprender algo más productivo yo no le aprendo esas malas mañas a rebeca viste amigo esa rebeca abuela que le enseñó a esa pobre lorita toda esa grosería así es señorita ay amigo mira ahí hay un caimán y el refaladero señorita eso parece un camaleón ay amigo ese no es ningún camaleón es un caimán y míralo refalándose y asoleándose vamos a la rebeca rebeca mira allá en el parque hay un caimán en el refaladero y está asoleándose señorita un caimán aquí en el parque tú estás segura yo creo que eso te lo estás imaginando tú porque este no es el hábitat para que él esté aquí mínimo es un lobo mira rebeca yo no tengo por qué echarte mentira a ti si yo te estoy diciendo que hay un caimán es porque si lo hay mira señorita yo voy a ir pero como no está ese caimán ahí les voy a meter un cocotazo y los voy a resetear porque yo no estoy para que le estén cogiendo de mamadera de gallo mira rebeca si es que estoy diciendo que ya está vamos para que la vea si es verdad como ese caimán entró al parque sala párate de ir que pasó rebeca que pasó que va a pasar sala que para andar durmiendo dejaste entrar al animal y acerque al parque eso sí es verdad como tú vas a dejar entrar a ese caimán para que estén arreglado aquí cela por culpa tuya la señorita y yo no vamos a poder jugar aquí en el parque tranquilo porque tú vas a entrar a toda clase de animales mira rebeca que me tienen que respetar los uniformes nadie me respeta los uniformes que me van a respetar los uniformes los animales es rebeca señorita que es lo que pasa cuál es el alboroto no señorita maría que el cel ahora dejo entre el caimán y también viene a recrearse eso sí es verdad maría ángel pero sabes que se la vamos a recoger ese caimán de aquí el parque mira está la cola por allá mira maría ángel ya la atrapé y mínimo fue algún ocioso porque ya tenía hasta la caja donde la habían traído ay mira rebeca yo creo que ese animalito debes entregármelo y yo lo voy a llevar a su hábitat natural eso sí es verdad rebeca entrégale ese animal a la señorita maría ángel sí rebeca saque ese animal sáquelo sáquelo así es maría ángel todo entrégalo a su hábitat así es rebeca vamos a llevarle una reserva natural eso sí es verdad rebeca esos animales están llegando a los parques porque tú no estás haciendo mantenimiento eso sí es verdad señorita pero ya voy a hablar para que vengan a hacer el mantenimiento a los parques esto no puede volver a ocurrir así será rebeca que ellos vuelvan a su hábitat natural hay que hacerle mantenimiento a nuestro parque para que esos animales silvestres no estén llegando y se mantengan en su hábitat natural no Behind and Outro Pro ه Bro 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 Bro